Pedro Ochoa, Centro Cultura Tijuana. ¿Nos puedes platicar acerca del 33 aniversario, por favor, director? Con mucho gusto. Bueno, tenemos preparadas una serie de actividades. Destaca la conferencia de Patrick Johansson, el encuentro Cortés-Montezuma. Patrick Johansson es un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de Long Nam, un profundo conocedor de la historia prehispánica de México, de origen francés, radicado en nuestro país hace varios años. Y otra actividad también de carácter académico es el homenaje al doctor León Portilla, en el cual tendremos un mensaje exclusivo para esta conferencia sobre la historia de California, en el cual participan el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, el Instituto Municipal de Articultura y particularmente el doctor David Piñera, quizás el historiador más presagiado de nuestra entidad. Esto es el día 12 de octubre, la conferencia de Johansson es el 8 de octubre. Tenemos un estreno en el Domo IMAX, el 17, una película de Pandas. Es la tercera colaboración que tiene Segundo National Geographic. Tenemos el 20 y el 21 de octubre la presencia del ballet de Amario Hernández, este ballet, digo, que ha recorrido no solo el país sino el mundo, poniendo en alto las danzas regionales de México. Tenemos también el 27 de octubre la sucesión de los grandes maestros del arte popular mexicano de Banamex. Se abre el 27 de octubre en la Sala 1 del Cubo del Centro Cultural Tijuana. Tenemos también un concierto de música hindú el 31 de octubre en la Sala Carlos Monsiváis. Bueno, eso es de las pocas oportunidades que se tiene de escuchar un concierto de música de esta naturaleza. Tendremos una lectura colectiva en homenaje a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, en el cual, bueno, mis escritores, artistas, actores, podrán participar leyendo fragmentos de la novela más reconocida de Juan Rulfo y quizás la más reconocida de México en el siglo XX. Son a grandes rasgos las actividades que tenemos preparadas para el aniversario del Centro Cultural Tijuana. Gran programa, don Pedro. Causó un poco de impacto entre la comunidad y los medios de comunicación y denota un gran trabajo, un gran esfuerzo y apreciación por el arte y la cultura. ¿Algo que nos pueda platicar acerca de cómo llegaron para conformar este programa? Bueno, es un producto de planeación muy intensa de esas juntas largas con las distintas áreas del Centro Cultural Tijuana. Y la idea es un poco regresar al origen del siglo XX. ¿Qué le dio la razón al Centro Cultural Tijuana? Bueno, brindar a la comunidad de Tijuana, de Baja California, de la comunidad mexicana, en el sur de California, lo más destacado del arte y de la cultura mexicana. Por eso tiene un gran componente, un gran contenido de cultura mexicana. A María Hernández, la exposición de arte popular mexicano de Banamex, que es una de las más importantes de nuestro país. Y por supuesto, abierto también a expresiones artísticas de otras latitudes, como el caso de la música en el dúo, revisar lo de los pandas en la cultura china, o mantener con gran énfasis en un programa especial para darle mayor aire, mayor presencia a la institución El Reino de las Formas, esta gran exposición de arte europeo. Vamos a hacer un programa especial durante el mes, finales del mes de octubre, que además se va a quedar por una semana más, durante el mes de noviembre, esta espléndida exposición de arte europeo. ¿Algún mensaje para los lectores, para los usuarios del Centro Cultural, don Pedro? Bueno, pues que lo visiten, que hagan propuestas, que siempre estamos muy abiertos a lo que la comunidad de Tijuana, y de Baja California en general nos hace. Es una sociedad muy informada, muy demandante, y estamos muy pendientes de sus propuestas también. Muchísimas gracias.